hola amigos bienvenidos a mi canal les doy las gracias por estar aquí y quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal quiero darle las gracias muchísimas gracias por su apoyo a todas las personas que han visto mis vídeos muchas muchas gracias se los agradezco muchísimo y gracias a ustedes a su suscripción y todo uno puede seguir adelante en sus proyectos que hacen muchas muchas gracias bien hoy vamos a hacer una decoración de una bombonera es una bombonera para decorada con una carita de payaso este va a quedar muy bonita va a ser muy útil para hacerla para algunos centros de mesa de fiestas infantiles o simplemente para que ustedes la tengan en su casa la llenen de dulces y la tengan como adorno yo espero que les guste miren vamos a necesitar un un envase como este es un miren una como vitrolerito de plástico aquí está su tapadera miren vamos a necesitar una bola de unicel de este tamaño me imagino que ha de ser como del número 12 o 13 así vamos a necesitar un formes de colores como esto azul azul amarillo ronjo rosa naranja morado y verde vamos a hacer unas unas tiritas miren aquí las tengo vamos a necesitar unas tiritas que vamos a hacer de este tamaño Tienen centímetro y medio de ancho Centímetro y medio de ancho Vamos a hacerlo de todos los colores Vamos a hacer estas tiritas Las vamos a recortar De aquí, miren Vamos a irles partiendo así Y luego las vamos a poner en la plancha caliente Y luego cuando ya la quitemos de la plancha Que esté caliente con una pluma o un lápiz Le vamos a hacer así De esta manera Así Para que nos queden de esta forma Yo aquí tengo de todos los colores Primero vamos a hacerle Con una hoja de foamy De color piel La vamos a planchar Le vamos a poner en una toalla abajo Arriba un lienzo Lo vamos a planchar Y cuando ya veamos que está bastante calientito Lo vamos a poner así Encima Lo vamos a ir acomodando Para que nos quede de esta manera Miren Aquí está Este es el color Le vamos a poner Le vamos a poner que quede a la mitad Vamos a empezar a ponerle Nuestros chinitos que hicimos Que van a hacer para la peluca del payasito Y vamos a ir intercalando Los colores Como nosotros Nos vaya gustando El siguiente que vamos a poner Va a ser A la orillita de aquí A la orillita de aquí De donde queda el color naranja Vamos a pegar este otro Por ejemplo Yo aquí tengo Le voy a poner A ver Vamos a escoger un color Que va a ser el frente Yo voy a escoger el color naranja Que va a ser el frente Eso de los lados Ya va a ser el lado de la carita Y lo de abajo Entonces yo aquí en el frente Yo voy a poner enseguida El color azul Aquí está Yo lo voy a pegar así Así va a ir Pegadito Miren Así va a ir Pegado Y vamos a ir intercalando Los colores Por ejemplo aquí Vamos a poderle combinar Con color verde Luego le vamos a poner El morado Y así le vamos a ir haciendo Completamente Cuando ya llevemos Unas Tres vueltas De este color Así Miren Que ya vayamos así Que ya sea Le vamos a dibujar Un círculo Que quede un centímetro Así Le vamos a dibujar El círculo Así Y luego Le vamos a dibujar Esta parte de aquí Esta no Esta no importa Le vamos a poner Esta parte de aquí Hasta ahí Va a ir la peluquita Así Miren Le vamos a ir haciendo así ¿Por qué? Porque aquí en el centro No importa Que nos quede De esta manera Porque aquí va a ir El gorrito Ahorita les digo Cómo va el gorrito Miren Vamos a cortar Un círculo Con este fobie Que tiene figuritas Que es como cuadradito Miren Vamos a cortar Un círculo De 11 centímetros Vamos a cortar Una tira Una tirita larga De 20 centímetros Por 6 de ancho La vamos a pegar aquí La doblamos La pegamos Como pegar así La vamos a pegar En el circulito Luego Lo vamos a poner Sobre el fobie Así De la misma De este De dibujito Le vamos a poner Le vamos a hacer Un círculo Le vamos a cortar Que va a ser La parte de arriba Miren Nos va a quedar así Y lo vamos a recortar Miren De esta manera Le pegamos Le recortamos Lo que nos sobra aquí La pegamos En el círculo Cuando ya esté pegado Entonces le vamos a recortar Por dentro Para que nos quede así Y eso es Lo que nos va a quedar Así El bollito Miren Queda de esta manera Entonces no tiene caso Que le pongamos Todo hasta aquí Ustedes van a ir viendo Cómo le va a ir quedando Para que les quede De esta manera Así Miren Así es como queda Ya ustedes Le van poniendo Lo que es Atrás Como yo les dibujé Hasta donde está La rayita Entonces ustedes Le van a ir rellenando Para que vayan Formándole Su peluquita Toda Aquí Aquí Toda así Toda completa Luego Le vamos a A pintar Sus ojitos Le vamos a pintar Sus ojitos Y ahorita Les voy a enseñar Este Cómo está Miren En esta Ahorita les muestro Cómo se le va a poner Estos pedacitos Cuadraditos Así Miren amigas Aquí están Los cuadritos Que les dije Que vamos a cortar Son unos pedacitos De 7 centímetros De largo Por 5 de ancho Le vamos a planchar Y luego le vamos a apretar Aquí Así Para que nos quede De esta manera Los vamos a hacer 6 Que van a ser De colores De colores Estos Los vamos a pegar Miren Aquí en la tapadera Tiene un centro Tiene su centro Aquí está El olito Aquí Aquí está Esto los vamos a pegar Aquí Así Así Que queden Sus ojitos Para que ustedes Los puedan ver Y los puedan dibujar Aquí está la tapadera Aquí está Aquí está su borrito Le podemos poner Estos pachecitos Aquí Y nos queda Completamente así Miren Miren Que hermoso Queda 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 muy bonita La cabecita Y la figurita De nuestro Pachecito Aquí está Vamos A Ponerlo No lo vayan A darle vuelta Simplemente Lo dejan caer Y así La van a dejar Para que sea Más fácil Cuando vayan A tomar Ustedes Sus dulces Miren Pueden destapar Y agarrar Sus dulces Vamos a decorar También Nuestro envase De nuestra Bombonera Miren Amigas Así fue Como me quedó Mi envase De mi De mi Bombonerita De mi dulcero Yo le puse Estos brillos Estos brillos Miren Lo puse En blanco Y lo puse En azul Estos brillitos Le puse Blanco Azul Le puse Estos Brillitos Aquí Aquí Y unas Calcomanías De dulcecitos Miren Porque Este 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 proyecto Que estoy haciendo Va a ser Así me lo encargaron De este color Porque va a ser Para Para fiesta infantil Pero También Lo podemos dejar En nuestra casa Si es niña Le pueden poner Color de rosa Con blanco Y le pueden poner Todo esto Color de rosa O con ustedes Y se les haga Más bonito También hice Unas manitas Miren Aquí están Las manitas Son de foamy Color piel De la misma carita Y le puse Esos arroz Mitos Esas manitas Van a ir aquí Aquí van a ir pegaditas Miren Ahorita Las vamos a pegar Miren Amigas Y amigos Así es como Quedan Sus manitas Miren Yo le puse Así Le puse Esas Figuritas Aquí Y Va a quedar La cabecita Así Miren Que bonito Va a quedar Como centro De mesa Va a quedar Muy bonito Muy elegante Va a quedar Muy bien Miren Miren Que bonito Que bonito Va a quedar Va a quedar Muy Muy elegante Para adornar La mesa De nuestra fiesta infantil Vamos a ponerle Los dulces Miren Yo aquí tengo Bolsitas de bombón Dumalines Chocolates Y Se los vamos a poner A Nuestro Nuestra bombonera Nuestro dulcero Le vamos a poner Todo esto Miren Mis amigas Y mis amigos Así fue Como nos quedó La decoración De Nuestro Vitrolerito Para la fiesta infantil Espero que les haya gustado Mi Mi decoración Para Fiesta infantil O para que ustedes Lo tengan en su casa Para que lo tengan De arreglo Y puedan Comer Sus dulces Cuando se les antoje Con una decoración Muy bonita Bueno amigos Espero que les haya gustado Mi Proyecto Este No se les olvide Suscribirse A mi canal Es gratis Este Regalenme un like Y comenten Gracias Y compartan También Por favor Gracias No se les olvide No se les olvide